Bueno, vamos a continuar con la presentación de La Morada, del Cine Club La Morada. La invitación a La Morada viene sobre todo, bueno, también por continuar con el concepto de las jornadas. Y bueno, yo supe a través de La Morada, nunca he llegado a ir a ninguna de las proyecciones, pero supe por La Morada a través de Mariano Meyer y enseguida establecí como una relación directa con un programa de proyecciones que estamos desarrollando en Bulego Asenba Kiparik, llamado Cine Ilegal, que de hecho es una iniciativa de una artista yugoslava y también teórica que se llama Marta Popiboda. Y metiéndome en el blog y un poco también con el encuentro con Miriam este invierno, enseguida vimos un montón de conexiones y de alguna forma, sobre todo la continuidad, o sea, os reuníais cada semana, pero luego la responsabilidad de que alguien, un voluntario, que obviamente el grupo va creciendo, propusiese una película y de alguna forma fuera responsable de introducir textualmente esa película, que se escribiera un buen texto, un texto reflexivo y no coger una sinopsis de internet y publicarla, sino que se hiciera el esfuerzo de escribir un texto para introducir el porqué de ver esa película y luego también ser responsable del debate posterior y abrirlo a otra gente. Entonces, bueno, para mí era muy importante y fue casi como algo muy chulo el saber que algo así estaba sucediendo en Madrid y que, bueno, me habían invitado a hacer estas jornadas en Madrid y me apetecía mucho que si algo estaba sucediendo ya en la ciudad, pues que pudiera participar de las jornadas. Así que muchas gracias por venir. Muchas gracias, Leire, muchas gracias por la invitación a estar aquí. La verdad es que lo que habíamos pensado es hacer un poco, reproducir o imitar lo que es una sesión del Cine Club normalmente, cualquier martes, pero hacerla aquí en el K2M. Y yo en principio solo iba a introducir un poco en cómo nace el Cine Club o en qué consiste, aunque más o menos un poco ya has explicado tú, así que no voy a extenderme mucho. Es importante, a lo mejor hay que añadir un matiz que no está en el programa, que no es el Cine Club La Morada, sino que es el Cine Club del Centro Social La Morada. Es un proyecto o una actividad que surge hace cuatro años, muy unida a un espacio que se abre en Chamberí hace cuatro años, que se ocupa y que se utiliza como centro social, o que se abre con el objetivo de ser un centro social. Y por lo tanto es muy importante entender eso, que está vinculado a ese espacio y por lo tanto forma parte de un proyecto de autogestión en el cual incluye no solo ver Cine, sino también asamblearse, también otras muchas responsabilidades y otro cierto tipo de actitud respecto. Esto digamos que lo aleja muchísimo de la forma de ver Cine, o la forma de ver Cine de ahora, que es la de un objeto, un producto de consumo en el cual tú vas y ves un blockbuster por ocho euros. También es importante lo que has mencionado, se buscó desde el principio que fuera algo con una rutina fija, que fuera todos los martes, de forma que, un poco recuperando la idea de lo que antes eran los cines de barrio, que tenían una programación, que estaban ahí dentro de una especie de pequeña comunidad en la cual todo el mundo sabe que tú puedes pasarte por ahí un martes y ver una película y compartir ese momento con un grupo determinado de gente. Y poco más, yo creo que simplemente explicar que vamos a poner una película, un cortometraje de unos 20 minutos y el cortometraje reproduce una semana del Cine Club, una semana especialmente particular del Cine Club y luego lo que haremos es lo que hacemos después de una sesión, que es comentarlo entre nosotros y nosotras e intentar compartir qué cosas hemos visto. También es lo que comentabas de que el funcionamiento, muchas veces en los centros sociales se tiende a poner ciclos de cine o muchas veces cine político, documentales. Esto también nace un poco con la idea de ver cine al margen de ese proyecto de programación que normalmente tiene una persona detrás que plantea un ciclo de películas, sino que simplemente en cada película se habla y de esa película se intenta que surja otra película para el día siguiente. Y el día siguiente se vuelve a ver esa película y se vuelve a compartir las distintas perspectivas que han surgido, o las distintas sensaciones o las formas de ver que han surgido entre las personas que lo han visto y vuelve a nacer otra película para el día siguiente. Así que, bueno, pondremos la película si... Igual podemos pasar ya la película y luego hacemos un pequeño coloquio. Solamente un poco comentar que este suceso del desalojo que yo lo hemos vivido después de invitaros, que de hecho la idea era haber hecho una sesión, haber acudido como parte de las jornadas un martes a la sesión de cine club y que al final no hemos podido hacer. Y bueno, que muchas gracias también por esta contribución que es muy emocionante. O sea, bueno, sin más. Pero para que sepáis que la idea había sido hacer una proyección en el cine club y aparte una conferencia, una otra proyección o... Bueno, sí que... ¿Qué pasó con la pantalla? Se quedó dentro y solo la usamos una vez. Y no nos devolvieron nada, así que, pues sí, hay gente que nos quedamos sufriendo, pero por lo menos recuperamos el proyector que también sale. Pero bueno, que la cosa ahora es como... Pues no sé, que vayamos hablando... Y de hecho en el cine club nos pasaba mucho que nos quedábamos en silencio unos minutos, que había gente que no lo aguantaba, pero... Bueno, nosotras no tenemos nada especial que contar. Gracias, buenos días. Solo era por precisar, vamos, precisar o rebatir lo que decía esta compañera de aquí de hoy, que cuando te referías al desalojo de la morada, pues ese centro social ocupado, autogestionado, ¿no?, se llama, o sea, no fue desalojado porque el desalojo era un procedimiento legal que había sido instado por el propietario un año y pico antes de estas fechas y que el juez encargado del asunto pues nunca, no llevó adelante, o sea, que detuvo el posible desalojo. Lo que ocurría ahí era una invasión que ocurrió por la mañana y que muchos nos encontramos por la tarde allí al llegar y resulta que, en fin, había unos que no abrían la puerta y que tenían una protección de la policía, además, en fin. Pero, vamos, la película a mí me ha gustado o no, pero no iba de eso, iba de cómo se organizan cosas o con la colaboración de múltiples personas, ¿no?, y que esa organización, pues luego resulta que en un momento se convierte en pura termodinámica y cuando esas actividades con cierta metodología, a la que has aludido antes, pues no continúan por factores externos, por ejemplo, pues por pura termodinámica se van al garete. Yo quería, ahora que tengo que ir a Miquel al lado, porque ayer contraponía el ver y el mover, y aquí me parecía interesante cómo el ver y mover estaban muy cerca, ¿no?, o el ver implicaba mover o llevaba el mover, ¿no?, al tener que hacer o al tener que hacer algo juntos, que estaba más allá del ver juntos, ¿no?, que es el tema al que nos convocaba Leire, ¿no? Y cómo el ver juntos de manera permanente y entendido como un placer, pero también como un estudio, como una actividad de conocimiento, de producción de conocimiento que no va a ningún lugar, más allá del de, bueno, ver y compartir lo que se ve y hablar de lo que se ve, cómo eso acaba generando, ¿no?, esa convivialidad o esas formas de estar juntos, que era otra cosa que se ha cuestionado de lo que hablábamos en estos días, que, bueno, en el que entran distintos rasgos de compromiso o rangos de compromiso y de relacionalidad, ¿no? Sí, bueno, yo es que ayer, digamos, que me puse un poco en contra del planteamiento este de ver cosas juntos, sobre todo porque yo vengo de la, digamos, soy profesor en un contexto de arte, de un máster internacional, y entonces ahora mismo los conceptos que se dicen por la boca, desde la dirección, comunidad, afectos, claro, hay mucha teoría de los afectos y tal, yo sospecho, cada vez que una persona nombra esas palabras, yo inmediatamente sospecho porque, por ejemplo, yo ahora he estado como una, o sea, yo llevo ocho meses trabajando con doce personas tratando de generar una comunidad afectiva, teniendo muchísimo cuidado de que cada persona somos de un país diferente, con muchísimas problemáticas que estamos tratando de evitar, pero luego la institución en la que estamos nos invita a participar en un sitio y como quieren que, imaginaros, que la morada presente lo que es la morada, las condiciones de la superestructura no permiten en ningún momento las condiciones para que lo que hacemos tenga un sentido, y de repente nos vemos en una estructura, como pasaría en cualquier estructura, donde en un simposio sobre colonialismo y afectos, los ponentes están hablando de, lo iba a decir en inglés, tomamos cuidado los unos de los otros, mientras la propia estructura ha puesto casi en crisis la estructura afectiva que yo, con todo el cuidado de cada mes, he ido fabricando. Entonces, en el Enneagrama, que es un sistema de conocimiento que algunos quizá conozcáis, hay ocho caracteres de personalidad supuestos y hay un carácter que es el ocho, que el ocho es una persona que es el poder y la ilustración con la que se explica cómo es el poder es una madre que está comiéndose un bocadillo así, que es muy obesa y está diciendo ¿dónde está el niño? Y la está matando porque está asfixiándolo con su propio culo. Entonces, el problema es, hoy día, todo en lo que se basa, o lo que he entendido que se basa la morada, está siendo ya cogido, tomado por todos los sistemas racionales y realmente la voluntad del sistema es tener cuidado con eso, tener cuidado con el lenguaje, con las agresiones del lenguaje, pero luego lo que hace el cuerpo, porque hay mucha distancia entre la cabeza y el dedo pequeño, lo que hace el cuerpo es dar hostias y cortarlo todo y entonces lo que ha pasado a nivel legal me parece como que es una cosa que está pasando todo el rato, porque es que es como intrínseco a una mecánica en relación a lo grande y a lo pequeño y tal. Entonces, para mí ha sido súper doloroso ver, o sea, no sabía nada de vosotros y ha sido como, o sea, ha sido muy doloroso, no sé. Porque si hablo inglés, me puedo traducir, pero es demasiado lontano de lo español. ¿Qué hablo? ¿Inglés o italiano? Hablo italiano. No, es una cabina de inglés, no de italiano, lo sentimos. Me parece que hay una buena tentativa, como el retorno de Félix Guattari y el trabajo... Sí, quería a ver si podía no hablar inglés, pero me parece que no es posible. Vamos a ver. Inglés. Inglés. La cuestión... No sé si he entendido todo. En español, porque yo sigo directamente todo en español, a lo mejor he entendido hasta el 80%, y el 20% restante ha pasado por el filtro de mi fabulación, que a lo mejor es mejor que entender literalmente lo que se dice. Estaba pensando en el trabajo de la psicoterapia institucional, por ejemplo, la clínica La Borde, que sigue siendo uno de los ejemplos de... de un fenómeno de cómo cuidar de una institución con el objetivo de curarla, lo cual no tiene nada que ver con la antipsiquiatría y con otros movimientos, evidentemente. Pero en el caso que nos ocupa, tu experiencia, me pregunto cómo el trabajo que hacéis en pequeños grupos puede también incorporar la ambición de curar la institución. La idea de Félix y de otros del grupo Toscallés consistía, su trabajo tenía como objetivo curar a la institución. Yo sé que es una cuestión bastante amplia. No sé hasta qué punto se relaciona con lo que hemos visto, pero por supuesto también toda la idea del centro social ocupado, ¿no? Tenemos muchos amigos que trabajan fuera del marco institucional y desde luego la situación es totalmente distinta. Me preguntaba cómo podíamos establecer vínculos entre ambas cosas. ¿Cuál es el funcionamiento de la puerta? ¿Cuál es el funcionamiento de la puerta? ¿Cuál es la sensación de que deberías hablar vosotros todo el rato? Bueno, yo simplemente lo que yo, como una persona contratada con un sueldo por una institución más grande, lo único que puedo hacer o lo único que yo he descubierto que puedo hacer es tratar a cada persona absolutamente individualmente. Y ese es mi segundo año y si me he quedado a seguir trabajando es porque el año pasado me dio tiempo a reconocer algunos síntomas que se producían en el mundo del arte. O sea, está pasando una cosa yo creo que por época y es que todas las herramientas de conocimiento que estaban basadas en el hacer, que tenían mucho que ver con lo que era la identidad de lo que se entendía que era un artista, recientemente al haber sido tomado por la enseñanza, la educación, el artista ya es una persona convencida por la filosofía, la sociología, de que te falta conocimiento, que deberías conocer, de manera que cuando yo llegué el año pasado la sensación que tenía era que la gente había sido realmente convencida de que como tú conoces, como tú sabes, como tú has aprendido, no es suficiente. De manera que me daba la sensación que se reforzaba mucho la idea de falta. En vez de la idea de empoderar la práctica. También como vengo de un contexto más periférico, porque vengo de España y eso todavía como síntoma no había llegado, la manera en la que yo he podido, de una clase social donde la cultura no existía, mis padres no sabían escribir, cómo he podido configurarme como persona a través de esa práctica me daba un lugar, como solo tengo ese lugar desde el cual yo podía curar, digamos, que me parece mucho curar yo la institución. Pero lo que sí ha pasado es que como he podido trabajar luego en otras condiciones muy diferentes, en una escuela creada por nosotros con todo el tiempo de mundo para cada persona, sí que cuando he vuelto a trabajar en este contexto donde todo es muy estresante, tienes muy poco tiempo para estar con cada persona, lo único que he hecho es tratar de reforzar esa idea de decir qué necesitas tú y luego tú qué necesitas. Entonces, te lo puedo dar yo porque yo soy un profesor, pero no tengo por qué tener eso que tú necesitas. Entonces, sí que me he dado cuenta que he conseguido generar una cosa pequeña, pero me doy cuenta que con un clic se destruye, con un clic. O sea, por eso me ha dolido tanto el ver esto. Miriam, ¿quieres? Leiré lanzaba una pregunta para las jornadas que era cómo ver imágenes juntas. Entonces, lo que hemos traído hoy aquí es la experiencia del Cine Club, cómo nos hemos organizado en estos cuatro años para ver imágenes juntas. Entonces, los compañeros lo han contado más o menos, pero lo voy a volver a repetir. Entonces, el Cine Club tenía un método bastante férreo. O sea, las reglas eran claras, luego cada cual las asumía como le parecía, pero en cada conversación posterior a la proyección, entre todas decidíamos cuál iba a ser la película que se vería la semana siguiente. Y había que intentar hacer un esfuerzo mínimo de relación entre la película que acabábamos de ver y la que proponíamos para la semana siguiente. Ese era el trabajo de programación. A veces era más fino, otras veces era menos fino. A veces era... Había otras condiciones. Quien proponía la película, quien hacía propuestas, todo el mundo, cualquiera. O sea, lo que este método garantizaba es que alguien que pasara por allí, que viniera por primera vez al Cine Club, pudiese programar. Sí aceptaba estas condiciones, que eran haber visto la película que proponía y tener ganas de compartirla con otras personas. Porque el debate o la conversación en sus mejores momentos funcionaba como una asamblea. Normalmente la propuesta elegida o la película que elegíamos la elegíamos porque quien la había propuesto la había propuesto con mayor convicción que el resto, por así decirlo. Entonces, la película elegida, quien proponía la película elegida tenía que escribir un texto para invitar a verla a la semana siguiente, que es lo que ha dicho Leire al principio. Y la presentaba, como habéis visto a Pablo, presentarla en la peliculita que hemos traído. Lo que solía pasar en las presentaciones es que se intentaba contar cómo habíamos llegado la semana anterior a la relación. Es lo que hace Pablo. Él dice, la película de Romer que vimos la semana pasada. Y así es como funcionaba el Cine Club. Es nuestra propuesta. ¿Cómo ver imágenes juntos? Pues nosotros veíamos imágenes juntos así. Voy a aclarar un poco. Y hay otra cosa. Yo tampoco puedo olvidarme que aquí hay un desalojo, pero por ejemplo, a mí me parecía que había ciertas cosas del funcionamiento de La Morada que uno podía imaginar viendo esta película. Que lo que pasa es producto de ese funcionamiento también. Era porque funcionábamos así que se puede hacer una pantalla en dos días. Además, sin esforzarse gran cosa. Que no tuvimos que esforzarnos mucho para ponernos de acuerdo, para poder hacer la pantalla. Pero a mí me parece que se ven cosas, por ejemplo, que tenían que ver tanto con lo que podía el método como con lo que no podía. No sé si os ha llamado la atención la parte del desalojo. Lo pensaba ayer, hay dos voces que priman sobre las demás, que dan explicaciones y que las dan con cierta seguridad. Además, estas voces dan estas explicaciones con esta seguridad porque llevan ya varios años en esto. No son expertos exactamente, pero se han vuelto un poquito expertos a base de experiencia. Y hay una voz, que es la de Cristina, que se escucha al final. Es la chica que dice, es que a mí no me sale quedarme. Esta clase de contraste, de formas de hablar, se daba mucho, por ejemplo, en los debates en el cineclub. Había una cierta expertis ganada, pues eso, a base de ver pelis, por ejemplo. Por contaros también problemas con los que nos encontrábamos a veces. Desequilibrios en el debate, qué voces eran más avasalladoras que otras, por ejemplo. O sea, que partimos de un principio de igualdad, intentamos garantizarlo, pero no siempre se puede. Y creo, por ejemplo, que en esta última secuencia eso se ve, ¿no? Hay voces que no resuenan igual que otras. Ya para traer un poco cosas al debate, ¿vale? Si estuviéramos en el cineclub, tú ya no hablarías más, porque has hablado dos veces, entonces hay un montón de gente aquí. Vamos a intentar distribuir la palabra, ¿vale? Venga. Bueno, yo también podría intentar hablar italiano, pero voy a dejarlo, violar inglés. He llegado un poco tarde, así que nada más que he visto la segunda parte, la última parte de la peli, del vídeo. Lo que me ha sorprendido, o de las imágenes que he visto, es la pantalla. Me da la impresión de que es una especie de fabricación de la pantalla, que se está haciendo, fabricando. Y resulta que la pantalla pasa casi todo el tiempo en horizontal, como si fuese una alfombra, una superficie sobre la cual la gente se tumba, quizás a lo mejor duerme o plancha. Y la cuestión del planchado me pareció muy interesante, la cuestión de la pantalla como una especie de ideal, superficies que proyectan cosas, la pantalla blanca, donde vamos a ver cualquier cosa que proyectemos sobre ella. Por tanto, luego tenemos que utilizar la plancha para eliminar las arrugas. La pantalla muestra algo que, una vez que lo dejamos de proyectar, ya no existe más. Así que esto de planchar la pantalla para eliminar las arrugas se convierte en algo esencial para que haya una buena proyección de lo que vamos a proyectar. Por otra parte, para proyectar algo, evidentemente la pantalla tiene que ponerse en vertical. Vemos varias secuencias donde la gente está trabajando con la pantalla, preparándola, y la pantalla está en horizontal, pero nosotros la película la vemos, evidentemente, con una pantalla que está vertical, paralela a la pared. Y en su horizontalidad podemos ver una forma de vivir, una forma de trabajar, una forma de hacer cosas juntos, que me parece bastante interesante desde la perspectiva de la relación entre el cine y la política. Y quizá la habitación, en el sentido de habitar algo, porque se plantea una cuestión. El proyecto político como proyección, proyección del proyecto político que tenemos, que es lo que vamos a intentar conseguir, que futuridad estamos proyectando. Y esto lo vemos en el cine. El cine, que merezca la pena llamarse cine, desde luego incorpora la dimensión de la futuridad, lo que viene del pasado y se proyecta hacia adelante, lo que contiene su presencia, con todas las voces y formas que lo habitan, y que luego lega, mediante la proyección, a futuro. Luego hay una cuestión, que también me parece muy importante, la disonancia entre la cuestión de la forma de vida, en el sentido de que existe en el espacio, y la cuestión del cine como proyección. La proyección es como ver una película juntos, y luego la película también incorpora o incluye un elemento de soledad. Estamos mirando en vez de haciendo frente a la pantalla, que está por encima de nosotros, en su verticalidad. Así que para mí esto plantea la cuestión de cuál es el papel del cine como parte de un proyecto político vital, un proyecto de vida político. Las películas que uno elige quizá sean también un reflejo de una forma de vida que va desarrollándose. Hay cosas que podemos utilizar, lo cual también plantea la cuestión del uso, el uso del cine y también el uso de la pantalla. ¿Por qué no? Porque la pantalla puede utilizarse para otros fines. El cine no tiene por qué necesariamente proyectarse en horizontal, no deja de ser cine simplemente porque la pantalla esté en horizontal. Sin embargo, cuando está en horizontal, las voces cinemáticas migran a una posición distinta, donde a lo mejor necesariamente no tenemos que ver una película para tener un cineclub. De hecho, podemos hacer un cineclub con una pantalla que utilicemos de otras formas, o por lo menos alternando entre un uso u otro, de la pantalla. Es decir, otra vez me refiero a la cuestión que mencioné anteriormente, la preparación de la pantalla. Cuando la gente está haciendo cosas con la pantalla, cuando está en horizontal, entiendo que la pantalla acabó destrozada, ¿no? Después del desalojo, o durante el desalojo. Pero en relación con la vida del cineclub, la pantalla sigue siendo un objeto cuyo papel va migrando, ¿no? Esta digresión, pero solo para volver quizá a la parte más concreta, bueno, porque yo no estoy participando directamente en estas jornadas, pero sí participaba más intermitente de lo que querría haber participado en el cineclub. Siempre me sale cineforum. Y, bueno, tampoco veo tanta metáfora en todo esto, ¿no? En lo que hemos visto hoy veo muy lo que es, pero me parece interesante decirlo, aparte de que a pesar de que lo hayamos visto tan literalmente, que lo que creo que ocurría en la morada, o lo que ocurre en general en las vidas, en el tipo de vidas políticas que llevamos, la gente que hemos estado en el entorno cineclub, los procesos son lo que son, ¿no? O sea, como las cosas son para lo que son, pues hacemos una pantalla y en ese proceso pues está, igual que se ve una película, o por lo menos yo lo vivía así, por verla, ¿no? Por mirarla y se compartía luego lo que habíamos visto por mirarla mejor, ¿no? Pero no hay como un objetivo, yo no lo vi, ya lo digo, lo hablo desde mi persona, de cómo yo lo experimenté, no era como una necesidad de erudición, de rescatar, de hecho, como se apelaba mucho a la literalidad, pero ¿qué has visto? ¿qué habéis visto? Y era más como, yo lo vivía como un compartir, a ver qué ha visto el otro, ¿no? En esto, que a lo mejor yo no lo he visto del todo. Y me parecía que, de hecho, está muy bien ver cómo se hace la pantalla, pero no como metáfora de lo que es el cine, sino como la pura realidad de lo que hace falta para ver cine. Pues una pared que está pintada, no se puede proyectar, hay que hacer una pantalla y mientras que la haces no estás pensando en para qué estoy haciendo esto, sino que lo estás viviendo y estás en la calle y le cuentas a la señora qué pasa, por qué la haces, ¿no? Y eso es lo que me parece, o sea, esa sencillez, a mí me alivia mucho porque no tengo ningún tipo de formación erudita para ver pelis y ver películas como densas, de una forma relajada, por estar ahí, por verlas, pues no sé, me parecía mucho la magia ver, la magia que no era magia, que era la realidad del cine club. Hola, no sé si está pasando así algo como raro, que hay dos planetas aquí a la vez y no sé que sería como bonito que consiguiéramos ponerlo, no sé cómo hacemos para que todas juntas, que es como lo de ver imágenes juntas, por lo de escucharnos todas juntas y que consigamos hablar de algo en común o algo así, porque estamos... Ay, perdón. Es que hay algo violento en todo esto, que parecen especies de dos equipos y que estamos flipando los otros, en plan de... ¿De qué coño estás hablando y a quién? Y por otro lado hablamos, o sea, yo oigo a Sole y dice, venga, vaya, ha metido un poquito de cera. Y veo como la gente también se molesta en plan de, Dios, ¿por qué está pasando esto? Nos están echando la bronca para hablar. Y es como, yo soy de esta gente un poco desagradable, que lo ve y me pongo nerviosa y es como, vamos a decirlo ya, porque esto es muy raro. Y no sé, mi sensación es como que nos juntamos en la trayectoria del curso con la gente que habéis estado aquí juntas estos días y a lo mejor tenéis como unos temas que os seguís e incluso una forma de hablar y unos temas de los que hablar y luego la gente del Cine Club que veníamos un poco con el deseo de que contar que era el Cine Club era hacer Cine Club, entonces ver una película y después pues que todo el mundo pudiera decir lo que piensa de la película, pero como de la manera más, yo que sé, o sea, como realmente inventar las conversaciones un poco de cero o no sé si eso es posible o es simplemente la primera forma en la que se me ha venido de decirlo, pero como podéis quizá, no sé cómo hacemos para hablar en común, para que nos interesen las cuestiones que estáis dilucidando estos días, que nos enteremos de ellas y a la vez que hagamos un poco de Cine Club y que todas estemos hablando juntas y que sea eso lo importante que hayamos conseguido, como qué es eso de ver imágenes juntas, qué es eso de hacer cosas juntas y es como ver quién es el otro y hacer como que los distintos otros, tú hablabas de eso con tus 12 alumnos, pues no sé, con toda la gente que estamos aquí hoy, no tenemos ocho meses, solo unos minutos, pero a lo mejor conseguimos una experiencia graciosa hablándonos como de verdad directamente y quizá volviendo a la película era nuestra idea, o sea, poner algo proyectado y hablar de eso, que no es lo que yo estoy haciendo ahora, pero como parecía que se estaba produciendo una situación así curiosa, pues hablaba de eso, que era lo que yo estaba viendo y no sé, ya. ¿Cómo se puede hacer una cita? Porque supongo que me siento un poco responsable por esta situación. Bueno, comentar que este juntas, juntos, yo lo, bueno, es algo que también lo he explicado antes y lo he explicado como fuera de las jornadas, como que casi es como un experimento, o sea, que igual es incluso un experimento que puede fallar, igual no conseguimos realmente llegar a ese punto que estaría muy guay, pero porque yo ese juntos o juntas lo entiendo en términos de temporalidad, ¿no? Y sí que es cierto que aquí lo que está sucediendo es que son dos temporalidades absolutamente distintas que de repente coinciden de manera simultánea, se cruzan, pero que por eso es extraño, ¿no? Porque vosotros tenéis vuestra propia temporalidad, ¿no? Que habéis desarrollado a través de varios años, de hecho, ¿no? Y con una continuidad, o sea, con un ritmo de esa temporalidad, como una temporalidad abstracta de tres años, ¿no? Es que había una secuencia, ¿no? O sea, cada semana os reuníais. Y nosotros también, de otra manera, llevamos ya mucho menos tiempo, pero muy intenso, y sí que cada conferencia o cada conversación resuena en lo siguiente, ¿no? Y yo creo que por eso no nos estamos del todo entendiendo, porque vosotros tenéis como ya vuestras, vamos a decir, vuestro vocabulario, ¿no? Y vuestra gestualidad, hemos estado hablando mucho de gestos, y nosotros tenemos como el nuestro, aunque obviamente también es precario, porque llevamos poco tiempo, ¿no? Pero sí que es muy intenso, ¿no? Y en relación a la idea de pantalla, un poco retomando, que por eso igual tampoco se ha entendido, porque ellos no estaban hablando en términos de metáfora, sino yo creo que yo estaba pensando, por ejemplo, que la pantalla no solamente es esa pantalla que se ha quedado dentro, ¿no? Sino que el método es la pantalla, ¿no? En el sentido de que el método es casi como, no sé, es como lo que os constituye casi, ¿no? Entonces, creo que esa temporalidad puede ser reactivada de nuevo, ¿no? Justamente por la metodología, ¿no? Que sigue siendo posible, ¿no? Porque es algo que de ahí no te desaloja, no sé cómo decirte, es un método que ahí está, ¿no? Y que incluso pueden utilizar otros, o sea, que no solamente es exclusivo de un colectivo o de un agente, ¿no? Y ayer, no me acuerdo ahora cómo, hablábamos del concepto del paréntesis, y estaba como pensando en ese concepto, como una suspensión, creo que era Coyo, ¿no? Hablaba de la suspensión del tiempo, pero igual fue en el taller, ¿no? Y pensaba, vale, si aquí hay una temporalidad, ¿cuál es el intervalo? ¿Cuál es la suspensión del tiempo? La suspensión del tiempo es la interrupción del cine club, por lo tanto, el hecho del desalojo y que ya de repente ha interrumpido vuestra actividad, o es, sois vosotros, ¿no? O eso es una temporalidad que puedes descartar y ahora estáis en suspenso, pero podéis volver a reactivarlo, ¿no? No sé si con esto estoy siendo muy clara, pero de repente me ha venido como ese flashback de la idea de la suspensión del tiempo, y sí que es cierto que la ley dice quién tiene el poder de esa suspensión del tiempo, pero igual hay que darle la vuelta a eso, ¿no? O sea, vale, es una suspensión del tiempo, pero no nos tienen que decir otros cuándo lo reactivamos otra vez, ¿no? No sé. Hola, yo quería decir que a mí me parece, o sea, que por otro lado, que en el cine club tampoco éramos un colectivo tan cohesionado, o sea, que eso es importante, de verdad, o sea, que a lo mejor algunos somos colegas y tal, pero ni siquiera, y que esto que está pasando aquí ha pasado muchas veces, con todas las salvedades que se puedan dar, y cuál era nuestra gran... Bueno, y nos peleábamos y todo, y la cuestión cuál era, la regla esta que nunca se decía, pero que estaba implícita, como que creo que poco a poco se fue aprendiendo, y que es una regula como que hemos aprendido también otra gente sobre lo que es la igualdad, es como remítete a la película, o sea, esa era toda la cuestión, y anda que no hemos interpretado, hemos... Y no digo todo el mundo, pero ha habido gente que se ponía a desbarrar, a interpretar, o sea, en fin, de eso lo hacemos todas incluso cuando hablamos. Y yo, por ejemplo, no me ha parecido que lo que decía este colega, fuera ningún... o sea, como que le he seguido y me parecía que, bueno, estaba diciendo... Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho, pero no me parecía que fuera... Pues eso es metafórico, como es metafórico todo lo que se ve. O sea, yo, por ejemplo, diría... No, así, remitiéndome a la película. O sea, que sí que creo que, evidentemente, hemos visto una película donde una pantalla tiene... es el centro... Entonces, me parece que ya pensando en todas esas personas... Claro, lo que pasa es que esto se mete a sesión un poco rara porque nunca habíamos visto en el Cine Group una peli donde saliéramos nosotras, que es un poco más complicado de pensar en ella. Pero esforzarse, aunque no te guste la peli, a remitirte. Entonces, sí que es verdad que en esta película no hay ninguna película, hay una pantalla, ¿no? Nada más una película sobre hacer una pantalla para ver películas y tal. Pero sí que creo que esto ya, un poco saliéndome de la peli, que podemos decir que lo que había... O sea, como una organización para ver una película, ponerla en medio y luchar un poco porque la película sea lo que uno se remite, o sea, yo creo que era todo el rato... O sea, no poderte hablar de lo que se te ocurre, de lo que te sugieres, que nos pasa a todas. Y entonces, lo que se puede ver es que se hace un montón de esfuerzo para hacer una pantalla que no da igual que hay... O sea, ¿por qué la dice al final? Y entonces el Cine Club ya está solo con la pantalla, da igual que no se proyecten películas. No. O sea, la película ausente en esta película es por lo que se hace todo esto. Y entonces, a lo mejor se puede decir, hemos llegado a organizarnos de tal manera en torno a las películas que podemos hasta fabricar una pantalla. Pero si no hay películas, para nosotros no había nada. O sea, de hecho, ahora estamos peleando por intentar seguir con el Cine Club, no como grupo que se reúne para hacer esto o lo otro, sino todos nos reunimos de vez en cuando, casi todas las semanas, para ver si podemos continuar con las proyecciones. Yo creo que eso, o sea, con todas las salvedades que se pueden hacer, pues yo creo que podemos seguir intentando remitirnos a la película. No me parece que sea más... O sea, que cada una... Vale, que vosotros estáis en un coloquio y tal, pero que también nos pasaba en el Cine Club, que viene gente, cada uno con sus movidas, con su background, con su manera de ver las cosas. O sea, no creo que sea... No vamos a estar aquí mucho tiempo, pero el tiempo que estemos y hacemos el esfuerzo de remitirnos a la película, yo creo que se puede intentar. Bueno, en primer lugar, esto no era metáfora, no hablaba en metáfora. Es una pregunta, de verdad. Si tienes un cineforum y programas una película de Guy Debord y tienes una pantalla en blanco y luego hay un debate entre varias voces en diferentes registros en la pantalla y en algún momento la pantalla se queda negra, oscura y luego hay un intervalo de 10 minutos de silencio absoluto y oscuridad absoluta y luego la pantalla se vuelve blanca y la cosa continúa con otras voces y con fragmentos poéticos y políticos. Y luego, en la última parte de la película, tienes una pantalla negra durante 30 minutos al final de la película. Esa película se programó, formaba parte del programa del cine de Guy Debord en la Biblioteca Nacional de París cuando hicieron una exposición sobre Guy Debord hace dos años, creo que fue. Y esta película que he mencionado y descrito es quizá la más importante porque es el gesto inaugural del cine de Guy Debord. No se programó en el Cineforum porque hablamos, les preguntamos, oye, ¿por qué no está programada esta película? Y nos dijeron, bueno, porque la gente se marcharía, ¿quién aguanta? O sea, no vendría nadie. O pensarían que no era una película y se marcharían. Esto muestra la oportunidad política precisamente de esta película de Guy Debord. Es tan peligrosa la película que no la puedes programar, porque la gente se marcha. Porque interfiere con la idea del cine como cultura, como consumo, con la economía del entretenimiento, del museo como lugar de entretenimiento. Es decir, la relación entre lo que hemos visto aquí, esta cuestión de la pantalla en blanco, la pantalla sin película, y luego la última imagen, escena de la película, que me ha interesado mucho porque había una suspensión. Ha habido en la sala, se ha suspendido todo. Cuando se ha puesto, cuando se ha habido el fundido en negro, después de ver a la gente, en la última escena, fundido en negro. Y yo me estaba preguntando, ¿seguimos ahora en la película? ¿Es esto todavía la película? ¿Seguimos viendo la película? Y esto me ha recordado a Guy Debord, porque cuando la película de Guy Debord se programó por primera vez en 1952, con esa pantalla en negro durante los últimos 30 minutos, hubo una revuelta. La gente se... Hubo una revuelta en el público. Hubo... 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 Hubo tortas en el cine. Se pegaron. Se llegaron a pegar. Y... Guy Debord... Dijo, bueno, claro, el cine... El cine, al final, es lo que hace que... Imposible que la gente se levante y salga a la calle y ocupe los espacios y viva. O sea, esto me ha parecido muy interesante porque, de hecho, incorporaba, integraba este diálogo en la propia preparación de la pantalla, que es una forma de vida que está teniendo lugar, de trabajo, de esfuerzo colectivo, pero que hace caso omiso de alguna forma de esta cuestión fundamental de pantalla como medio de proyecciones. Yo creo que este documental es muy interesante como gesto político. No lo veo simplemente como un documental de lo que ocurrió con el Cineforum. Creo que es una cuestión fundamental sobre todas... sobre... 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 precisamente lo que aquí nos hayamos debatiendo. El comentario me ha recordado también cosas que aprendí a lo largo de los años que habías dicho un poco, pues volviste a hablar del método y del tiempo que conseguimos crear, que bueno, que es verdad que nos conocemos y... pero conseguimos con ese método que volvió a empezar cada vez, ¿no? como que tú vas ahí, nunca te presentas antes en ese espacio y puedes... tienes herramientas para participar, para proponer, para ser pues un igual como quienes... quienes están desde hace años. Lo gracioso también que esto trajo una reflexión como a lo largo de los años para mí que fue para qué... para qué... hago eso, ¿no? 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 ¿cuál es el fin de hablar en común? Y... tengo la sensación a veces que lo que conseguimos es evitar que como lo que llamamos la abstracción o la... como lo que se comentó que era metaforizar el objeto que tenemos en común fuera una especie de... suposición de lo que sabe la gente de por qué estamos ahí, Como a veces tú supones al otro un saber o unos intereses que plasmas desde los tuyos en realidad. Y entonces es curioso porque eso también está pasando aquí, ¿no? Que pues hace referencias a cosas que no están por ejemplo o hablar de de cosas que que importan a uno o a otras personas que están pero que no que igual no hemos visto. En fin, que eso pasa un montón también en el Cine Club y es interesante que pase aquí también porque cuestionan un poco el objetivo de lo que estamos haciendo de estar juntos, juntas. Entonces, no sé, es una... es muy interesante realmente. No sé cómo lo veis, pero... Pues porque a veces tengo la sensación que hablar de un objeto abstrayéndolo es una especie de pereza en realidad. Es más complicado de pereza de... como que en vez de hablar de lo que se ha visto, creo, porque cada cual ha estudiado, ¿no? Ha leído cosas y a la hora de ponerlo en común a veces en realidad aleja al objeto más que lo acerca a mi juicio. Yo no sé cómo lo veis. Nada, yo tenía una pregunta de la película que de verdad hicisteis la pantalla para proteger la pintura de la enredadera. O sea, hicisteis todo... O sea, todo el camino... O sea, hubiera sido mucho más fácil pintar, ¿no? Y en vez de eso os pasáis tres días haciendo una pantalla, ¿no? Es un poco también metafórico, pero me parece increíble, ¿no? Y muy simbólico de esa protección. Y luego preguntar si todo el rato volver a la película, pero a lo mejor esto también luego reformula las películas, ¿no? Esto ya es una pregunta en general por si queréis hablar de eso. Si nosotras aquí juntas somos también la película ya, O la cambiamos o algo así. No sé. Que por aclarar otra vez, la morada era un espacio compartido. Cuando se ocupa, alguien pinta esa sala como la habéis visto. Era nuestra capilla sextina. Entonces, no es que estuviéramos muy de acuerdo con cómo estaba pintada, pero alguien la pintó y no volvimos a pintar sobre aquella obra. Entonces, la pantalla la volvemos a hacer. Nosotras ya teníamos una pantalla que la hicimos exactamente igual que esta que habéis visto. Pero la tenemos que volver a hacer, que esta es otra cosa. Hacer el cine club en un centro social autogestionado tenía estos problemillas, ¿no? que hay otros grupos en ese centro social, en este caso antirracistas Chamberí, que estaban preparando pancartas para una manifestación. Es de la que habla el chaval, jovencito, está hablando de esa manifestación. Entonces, entran en un espacio que había en la morada, la oficina, a buscar tela para hacer pancartas y confunden nuestra pantalla con tela para hacer pancartas. Entonces, por raro que suene, ya decía, ¿no? El texto este del mail que habíamos puesto al principio, por raro que parezca, pues sí, sucedió así. Entonces, tuvimos que hacer una pantalla nueva porque nos quedamos sin pantalla, porque la pintaron, la grafitearon y la trocearon. Y por eso fue. Ni siquiera era plana la pared. No lo es. No lo es. Ah, claro, es verdad, además. Y además una tabla. ¿Cómo es que se ha compartido pues si no vas a la pintura que hizo alguien que hizo una tabla? Ay, perdón. No, esto es un detalle absurdo. Que simplemente que la pared ni siquiera es plana, claro, no se ve, ¿no? Pero, y eso que en una casa ocupa, en fin, no sé, en un sitio donde compartes con otra gente, pues no te pones y pintas su, que era un árbol, un y unos ojos. Con un gato. Y un gato. O sea, pues claro, bueno, ostras, o sea, en fin, es un respeto a lo que es una casa ocupa, a lo que viene siendo. Por volver un momento a la película, a lo mejor es una obviedad, ¿no? Pero me parece que lo que señala es las condiciones del cine. O sea, como en realidad, para, que puede sonar muy bonito lo de quedar siempre a ver cine, pero para eso necesitas un techo, un proyector, una pantalla, ¿no? Y bueno, eso no sale, y la película, ¿no? Entonces, como hay unas condiciones materiales que son necesarias también para eso estar juntos, ¿no? Y eso es lo que lo hace en términos políticos, ¿no? Muy urgente, ¿no? Esta película que está hablando de esa necesidad de crear esos espacios, literales, ¿no? No crear espacios en abstracto, sino techos, vaya. Sí, gracias por el corto, me ha gustado mucho, me ha gustado toda la parte procesual, y de las dos cosas que habéis dicho quería haceros unas preguntas, una sobre, porque tú has dicho que era raro estar vosotras delante de la peli, y cómo fue el proceso de realmente de hacer la peli, el montaje, y luego también me parece muy chulo como el encadenamiento de que una peli vaya a otra, entonces si existe me parecería bonito como ver esa lista y si hay una lista de cómo una película va a otra y cómo es, que eso me va, es muy chulo. La segunda cuestión, que es la más fácil, era, hay un blog donde está todo el historial con todos los mails que se mandaban para invitar a que viniera todo el mundo y ese blog luego lo escribimos por algún lado porque, bueno, era escaramouche.weebly.com creo que era lo que pasa que he pronunciado escaramouches.weebly.es o algo así. Sí, mejor. y luego la primera cuestión de cómo se hizo el montaje, bueno, lo pueden decir otras personas que hayan estado más viendo este tema, pero vino bastante de improviso de, cuando pasó esto de la pantalla, una persona dijo me voy a poner a grabar esto y después los acontecimientos vinieron de repente. Entonces, luego se propuso montar todo esto, se quedó con una serie de personas que quisieran y poco a poco se montó entre varias personas hasta llegar a la versión final. La versión final la vimos hace un par de días en otra casa Ocupa, en La Traba, que es un antiguo cine, un antiguo cine. Y entonces la vimos e intentamos comentar entre nosotras qué habíamos visto, qué cosas podríamos traer aquí. Sí, eso. y ahí acaba el hacer la película que hemos visto hoy. Bueno, y continúo yo también, continuando contigo, si es verdad lo que tú reflexionabas sobre, a mí también me había parecido, sobre cómo cómo se hacía el cine club, cómo era posible y claro, pienso en que esta forma de hacerlo, de que cualquiera pueda proponer lo que haya visto y le haya gustado mucho, tiene que ser por fuerza ilegal, porque tiene que bajárselo de internet o comprarlo o ir a una biblioteca y traerlo. Y entonces tiene que estar en un sitio autogestionado con todo lo que buenamente conlleva y el hecho de que una de nosotras tenía que ir el domingo a una asamblea y eso requiere a su vez otros compromisos. O sea, los compromisos de hacer el cine club que cada uno tiene que tomar la responsabilidad para intentar hablar a partir de los demás y de una forma más común y luego en la asamblea de los domingos igual, el mismo ejercicio e intentar cambiar para asumir las responsabilidades del día a día. Sí, también con lo que decías Pablo que sí, sí, pero me voy a saltar de los domingos que me alegro de que haya recordado eso Pablo porque sobre todo porque decimos muy rápido un desalojo otra ocupación la morada está en cada uno de nuestros corazones etcétera y no es exactamente así realmente las condiciones materiales son muy importantes porque si no hay techo no hay proyección eso está claro pero a mí lo que me parece también importante del cine club es que eso se ve a una gente lavando, planchando, remachando, encolando pero es la misma gente que programa es la misma gente creo que lo que es raro es que sea la misma gente la que hace todos estos distintos trabajos porque quien programa no se le ser quien limpia no hace falta que yo diga esto pero entonces sí que había y cuando yo empecé cuando yo tenía muchas ganas de 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 probar y de probarme y de verificar que efectivamente era posible programar de manera colectiva en un espacio porque venía de experiencias de programación muy desigualitarias y poco interesantes pero lo que decía así era al principio sobre el cine de barrio yo me parecía importante que el cine club se volviera una cosa rutinaria y evidente que nadie pusiera en duda la existencia una sala de cine en el barrio como fue durante tantísimos años había salas de barrio 5 6 7 en todas las ciudades en todos los barrios el cine era una cosa más entre las cosas y a mí me parece importante insisto que hayamos acabado viendo películas que están secuestradas en filmotecas en festivales en espacios a los que la gente quizá va pero en cualquier caso de los que la gente no puede participar porque están organizados de un modo que hay un señor que programa normalmente un señor claro y bueno y tú ya pues disfrutas de ese trabajo de pensamiento digamos que el trabajo de pensamiento no está separado del hacer con las manos y que el cine se devuelve a aquellos que lo merecen disfrutar por así decirlo no sé que se acaba con esa separación o sea yo había usado una imagen de las historias de Cine de Godard para animar invitar a los amigos a venir aquí hoy es una captura en la que se decía el único arte que fue verdaderamente popular y y también el cine club para mí al menos esto es una cosa muy personal yo necesitaba como volver a probar eso y verificar eso que el cine ha sido como el único arte verdaderamente popular y que que la gente no solo puede verlo sino también puede pensar sobre él creo que nos hemos puesto un poco hostiles quizá porque es verdad como decía Carmen que todo esto que ha pasado hoy pasaba constantemente en el cine club y que lo que sí que intentábamos es hacer el esfuerzo si nos remitíamos a algo y todo el mundo se remite constantemente a otra cosa cuando hablas de una película pero si nos remitíamos a algo tratar de describir ese algo para que si nos ponemos a hablar bueno y él lo ha hecho más o menos cuando ha hablado de la película de Debord ha contado en qué consistía pero si no estamos seguros de compartir la referencia que traemos describirla para que nadie se quede fuera para que no sean sesiones entre cinéfilos que algunas veces hemos tenido problemas en ese sentido qué clase de expertise se toleraba pues la que tenía que ver con con intercambiar datos no porque dejaba a mucha gente fuera pues abusando de la confianza para señalar por ejemplo respecto a las cuestiones de temporalidad que hacías yo soy debo confesar un advenerizo un advenerizo se dice al cineclub es decir yo soy un recién llegado y no he participado prácticamente yo pasé un día por allí a ver si había una clase de guitarra que pudieran interesarle a mi hijo y me quedé y fui otros días y desde el primer momento me sentí empujado a participar en eso que no tenía unas reglas determinadas de entrada no había un catálogo de buenas prácticas o de organización del asunto aparte de alguno general de tener cuidado con la limpieza y no sé qué más una cosa muy curiosa como inciso es decir no traigas aquí ponía allí en el centro no traigas aquí nada que no te llevarías quiero decir o sea que no es un sitio para dejar basura es un sitio donde si acaso aportar objetos que pudieran interesar a alguien pero bueno perdona al margen es decir la temporalidad que eso es es una cuestión más de regularidad es decir la ventaja o la o la la característica del cine club este era la regularidad los martes y la y la perseverancia es decir me consta aunque yo no lo he visto pero que hay gente en este que llevan años después de años de empeño entonces lo lo interesantísimo y por lo que tiene una proyección política es decir igual que se hablaba de horizontal y vertical me parece muy bonito es decir el todo se organiza horizontalmente tal se trabaja en horizontal somos todos iguales todas las personas son iguales pero cuando lo que hacen esos iguales se manifiesta se proyecta pues sí tiene es decir indica hacia más allá o en alguna dirección y en qué dirección sea pues es un un componente político de las cosas como tuvo la pantalla anterior una proyección política se utilizó para 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 lemas políticos de no sé de qué pues es también una proyección es pues también eran películas ¿no? lo que hicieron con la pantalla al fin y al cabo ¿no? y simplemente otro otro añadido más en cuanto a digamos lo del elitismo en las en la del 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 cine o en fin o de cualquier actividad en general ¿no? es decir me parece perturbador esto que decía o que habéis citado o alguien ha citado del We the Board de que el cine pues de alguna manera es recoger a la gente en un en un sitio contenido aislándoles de el o entreteniendo o concentrando allí en vez de estar en la calle haciendo otras cosas eso eso es perturbador o me parece a mí porque alude al elitismo de cualquier actividad ¿no? es decir pues también un club de baile es una élite que se la dan de en fin de danzarines ¿no? igual que en los cines o en el cine pues ocurre ese problema de las élites pero aludiendo al al cine club este es decir ese era yo percibí que era denostado el elitismo de tipo erudito de empezar a invocar porque en las películas de fulanito ya hay algo que una bla 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 y tal no entonces alguien acertadamente decía no pero en la película vamos remítete a la película o si quieres contar algo explícalo del todo entonces ese ese juego de no estar en en un ambiente elitista sino abierto a cualquiera pues es lo que me invitó a quedarme allí y luego ya fui descubriendo poco a poco los métodos que no estaban patentes que no había que suscribir allí para entrar el primer día y que se refieren al empoderamiento que se propone en la película al al enlace temporal de justificar una película la siguiente por aludiendo en fin enlazando unas con otras el que tenga que hablar todo el mundo en fin toda esa serie de características que aquí es lo que me parece más interesante destacar y en fin seguiría abusando pero me parece que no propios ahora ahora va Gracias.